Entonces, este, creo que hoy en día, como dice mi mozita, Merita da ganas, ¿no? De tener sonidos, detalles. Claro, da ganitas, da ganitas, da ganitas, pero sí, anteriormente te juro que yo odiaba, ya llegaba a 13 de febrero. Todos han sido tu peores San Valentín, entonces. O sea, no es que hayan sido mis peores, simplemente que sentía que era una fecha más, decía mucha cursiva, es que yo era así, yo era antiromántica anteriormente. La verdad, la verdad, es de que a mí no me gustaba San Valentín. Es de que me dijo la mojota. ¿De verdad? Sí, o sea, eso, que a ti no te gustaba San Valentín. Ah, ya, que a mí no me gustaba, sí, exacto, a mí no me gustaba San Valentín, yo odio San Valentín, odiaba ver así a la gente, perdón, pero es la verdad. Odiaba ver a la gente en la calle con sus, besándose en el parque del amor. Con su globo. Con su globito, con su rosita en mano y agarrado, o sea, de verdad que yo decía, ay, qué cursis, decía yo, qué cursis. Y ahora, y ahora. Pero justo, o sea, para ser exacto, hace un año, un 14 de febrero, me dedicaron una canción, llegó el amor de mi vida y entonces. Los 14, que acá la ponemos. Los 14, así es, una de las 100 favoritas. Entonces, creo que cuando llega la persona correcta a tu vida, es ahí cuando entiendo que yo también quiero mi rosita. O sea, yo creo que con esta declaración me dices que este 14 de febrero, o sea, el lunes, algo especial, arañerizada para con Jota. Eh, seguro, no, mentira. No, sí, siempre nos damos detalles, o sea, cual sea el día, pero siempre también aprovechamos estos momentos de 14 de febrero, cuando cumplimos un mes más, de salir a cenar, a celebrar. Entonces, este, creo que hoy en día, como dice mi mosita, Merita, da ganas, ¿no? De tener esos lindos detalles. Claro, da ganitas, da ganitas, pero sí, anteriormente te juro que yo odiaba, ya llegaba a 13 de febrero. Todos han sido tus peores de San Valentín, entonces. O sea, no es que hayan sido mis peores, simplemente que sentía que era una fecha más, decía, muchas cursis. Es que yo era así, yo era antirromántica anteriormente, ¿no? Ya. Pero, como te digo, cuando llegue el amor, todo ha cambiado. Así que este rompe, ya, no existe, el peor día de San Valentín ya no existe. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!